No Comprendo todo el sufrimiento Que te causó esta decisión Sé Que tu intención no ha sido herirme Sé que no quieres verme triste Pero si se acabó el amor No voy a detenértelo Sería injusto de mi parte Te amo tan importante Es tu felicidad Aunque me duele el alma Tengo que aceptar Que hoy vas a dejarme Y no, mi amor, no puedo odiarte Te amo tanto que en las noches Pasaré por ti Para que encuentres a alguien Que te dé el amor Que en mí ya no encontraste Sí, mi amor Sé que hoy del sol no ha sido herirme Sé que no quieres verme triste Pero si se acabó el amor No voy a detenértelo No voy a detenértelo Sería injusto de mi parte Te amo tan importante Es tu felicidad Aunque me duele el alma Aunque me duele el alma Tengo que aceptar Que hoy vas a dejarme Y no, mi amor No puedo odiarte Te amo tanto que en las noches Pasaré por ti Para que encuentres a alguien Que te dé el amor Que en mí ya no encontraste Es tu felicidad Es tu felicidad Es tu felicidad Es tu felicidad Que raro lo que pasa Gracias Señor no voy a detenerte Muchas gracias Muchas gracias